¿Estamos dentro? ¡Hola! Vale, ya me dicen los compañeros que estamos conectados. Yo soy Leila Portillo y bueno, vamos a empezar con el taller Yo Puedo con el estrés. Esperamos, no sé si les apetece esperar un poco a rezagados, ¿no? O si se apuntan, si no se apuntan. Espero que, no sé, que les salgan las notificaciones en el Facebook, que se animen, que se queden con nosotros. Y hoy vamos a hablar de estrés. Entonces, espero que, bueno, todas sus preguntas relacionadas con la temática de hoy, pues qué es, cómo gestionarlo. Yo estaré encantada de solucionarles todas las respuestas, todas las preguntas que tengan y darle todas las respuestas posibles. Entonces, bueno, aquí estamos en la Fundación Universitaria y nada, con mucha cana de este primer taller online, a través de Facebook es sin parte, me ha tocado a mí abrir un poco esta sección, que espero que salga más o menos bien para que en un futuro se repita y que mis compañeros que colaboran aquí con la Fundación Universitaria también puedan llevarlo a cabo. Entonces, no sé, vamos a ver si eso sí, se van apuntando, se van añadiendo, se van incluyendo, se van, los voy invitando, los invito a venir. No sé si de los que están conectados pueden decirme si se me oye bien, si se me ve bien, si se ve bien el papelógrafo. No sé si a alguien le apetece comentar para ver si todos los medios técnicos están controlados, a ver si alguien se anima. ¿Sí? ¿Alguien me puede decir, por favor, si se me oye, si se me ve bien? Lo voy a hacer participar, entonces espero que no tengan así vergüenza. ¿Se oye bien? Vale, me alegro, me alegro. Si tengo que elevar la voz, me avisa. Se me ve bien, se ve bien el encuadre. Bienvenidos a los nuevos, bienvenidos a la Fundación Universitaria, yo soy Leila Portillo. Bienvenidos al taller Yo puedo con el estrés, somos puntuales. Vale, bien, bien, vamos bien de tiempo. Eso, se me sigue oyendo bien, se ve bien y todo, ¿no? Vale. ¿Dicen que sí? Vale, perfecto. No lo sabía, pero por lo visto esto tiene un retraso de 40 segundos. Para que lo sepan, por si de repente alguien escribe y yo voy un poquito más adelantada o por detrás, que sepa que eso está. Yo, vamos, aquí mismo soy nuevísima, así que... Todo lo que nos puedan dar de feedback, se lo voy a agradecer un montón para aprender. Nada, que de verdad, que voy a coger aquí a los compañeros que me han tocado a mí esta primera vez. Entonces, vamos a hacer todas las pruebas posibles antes de empezar. Bueno, ¿qué tal? Hay, no sé, hay gente conocida, hay gente conocida por ahí, no sé, de otras personas que han venido a los talleres de Yo puedo con el estrés que he impartido en la Fundación, o hay gente relacionada con Actio, hay gente que ha venido a los talleres de Dolores de la Rocha de Relajación. Si a alguien le apetece comentar, a ver quién está por ahí. Yo no tengo medios para verlos, por aquí mis compañeros me ayudan. No sé, si alguien dice, Sí, Leila, estoy aquí. Y le he hecho un saludito. A ver, a ver. A ver, espero, espero. ¿Pregunta a una chica? Sí. ¿Querés de algunas pautas de Mindfulness? Vale, preguntan por pautas del Mindfulness, me lo voy apuntando, ¿vale? De todas maneras aquí tengo una buena ayuda. Yo necesito así, dice, ¿pero tú estresada con el directo? ¿A mí? Un poco, un poco. Estoy estresada con el directo porque esto es nuevo en la Fundación, nuevo para mí, o sea que, pero nos iremos relajando. Los invito a todos a venir. Lucía, el cartel, que si todos los días a la misma hora. ¿El qué? ¿El taller? No sé. O es algún eslogan de algún gimnasio. Todos los días a la misma hora. Eso espero. Vale, ¿qué más? A ver, no sé, alguien conocido por ahí, que me dé ahí un poco de apoyo y así. No estoy tan nerviosa como dicen. No, esto es para los nuevos. Bienvenidos a la Fundación Universitaria. Soy Leila Portillo. Estamos en el taller de Yo Puedo con el Estrés. Esperando eso, a que vayan sumándose un poquito para poder comenzarlo. ¿Qué más hay por ahí? Por ahí, gente que se anime. ¿Algún saludito? Algunos consejos para disminuir el estrés, Vanessa. Vale. Piden algunos consejos para disminuir el estrés. Vale. Perfecto. Bueno, me gusta. Así sin quererlo, están como demandando. Entonces, les lanzo la pregunta. ¿Qué esperan? ¿Qué esperan de este taller? A ver si puedo ajustarme a sus expectativas. Y podemos ir construyendo el taller juntos. Es la primera vez que voy a impartir el taller sin nadie físicamente aquí. Porque cuando estoy aquí, les paso una pelota y los obligo de alguna manera a hablar y a comentar. Incluso les pregunto los nombres. Aquí, bueno, me los van comentando aquí los compañeros. Entonces, vale. Ya tenemos algunas preguntas o algo que esperan. ¿Qué más esperan? ¿Qué más esperan del taller? ¿Qué más quieren saber? O a ver si lo tengo preparado. Por ahí. Bueno, saludo de nuevo a los nuevos. Que hay que haya conectado. Soy Leila Portillo. Estamos en la Fundación Universitaria. Bienvenidos al taller de Yo Puedo con el Estrés. Y ya queda un poquito para dar el comienzo. ¿Les parece? Bueno. A ver. Marta Isabel, justo tuve que dejar un trabajo por motivo de estrés. Trabajaba 15 horas diarias sin parar. Llevieron muchos síntomas. Taquicardia, vómitos, sudores, fríos. Ya estoy de descanso. Consejo para soportar estas cosas y superarlas. Un saludo. Vale. Encantada. Muchas gracias por participar y muy valiente por haberlo compartido. Perfecto. Pues lo apunto aquí. 15 horas de trabajo y con mucha sintomatología. Perfecto. Lo hablaremos también. Lo hablaremos también. Vale. ¿Quién más? Oye, que muchas gracias a los que están comentando ya, a los que están pidiendo y a los que están demandando técnicas y herramientas. Así que sigan pidiendo, no sé, o lo voy anotando para poder responder a todas las expectativas que tienen del taller. ¿Vale? ¿Vale? Si quieres responder a eso y vamos acumulando técnicas. Pues qué les parece si vamos empezando y que la gente ya se vaya animando a raíz de estas intervenciones, que las agradezco un montón. Y a mí me gusta mucho ir construyendo el taller con ustedes. Entonces, bueno, voy a ir planteando, me voy a levantar, voy a utilizar, no sé si se ve bien, si se ve bien el papelógrafo con el título del taller de hoy. Y vamos a ir construyéndolos entre todos utilizando una herramienta que se llama Ava Mental, ¿vale? Entonces, espero que participen porque es un tema que todos conocemos, es un tema del que todos hemos oído hablar y es un tema del que en algún momento hemos leído, no sé si periódico o post de Facebook, etc. Entonces, lo que vamos a hacer aquí en realidad es más bien ordenar y darles respuestas concretas a preguntas que les surjan. Estaremos una horita, más o menos aquí juntos, entonces espero que lo disfruten, encantada y comenzamos. Vale, eso, para los que se acaban de incorporar, yo soy Leila Portillo, soy licenciada en psicología, soy miembro de Actio. Cuando digo que soy miembro de Actio significa que somos un grupo de personas que estamos muy comprometidas, ¿vale? Con el cambio, con el crecimiento personal, con la formación, con la educación, personas que confiamos en unas entre otras. Entonces, me dedico a eso, a dar talleres, a dar formación, a terapia individual y también trabajo en una asociación que se llama Me Sumaría, en un proyecto muy bonito, ¿no? De una escuela. Entonces, bueno, así contextualizado para que ustedes comprendan quién soy y qué hago aquí. Pero no me quiero extender, vamos a empezar con el taller, ¿les parece? Venga, perfecto. Pues entonces, si utilizamos lo que es la herramienta del mapa ambiental para organizar un contenido, ¿vale? Lo primero que tenemos que hacer es en el centro colocar el tema o con una palabra clave o con una imagen de aquello que vayamos a hablar, ¿vale? Entonces, hoy vamos a hablar del estrés. Si no se ven los colores o la letra no se entiende, espero que me lo digan, me lo comenten, ¿vale? Estoy abierta aquí a sugerencias. También no sé si es que escribo en vertical, en lugar de horizontal, entonces, claro, se nota. Bueno, entonces, no sé si se animan a definir de alguna manera qué es el estrés. Vamos a ver si alguien por ahí se anima y dice con sus palabras, ¿vale? No hace falta que sea una definición de la RAE, que es el estrés, ¿vale? Puede ser eso, lo que ustedes entiendan, entiendan por estrés. A ver si alguien se anima por ahí. ¿Vale? Definición. No sé si alguien está muy valiente o todavía estamos cortados o se va a tener que dar yo todo el taller y ustedes escuchan. No hay problema para ello, pero me encantaría que participaran, ¿vale? Entonces, bueno, definición de estrés, ¿vale? Normalmente, cuando hablamos de estrés, las personas dicen, o lo que yo he escuchado aquí en la Fundación Universitaria, cuando he impartido este taller en la terraza, dicen, pues cuando oigo hablar de estrés, pues yo pienso en que se me cae el pelo. O en, pues que adelgazamos, engordamos, o me falta el sueño. O que tengo taquicardia. Normalmente, cuando las personas hacen este tipo de respuestas, lo que me están dando, me están dando información de los síntomas que tienen derivados del estrés. Pero el estrés tiene una definición concreta, ¿vale? Que es, a mí me gusta definirlo así como muy fácil, que es la percepción subjetiva, ¿vale? De lo que ocurre, de un hecho, de una circunstancia, de una situación, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de percepción subjetiva, ¿vale? Es como nosotros vemos las cosas. Y cuando hablamos de, fíjense que, bueno, cómo se ven las cosas, se los dibujo así como un poco gráfico. Cómo se ven las cosas es subjetivo, porque para cada persona, ¿vale? Él le generará estrés una cosa u otra. O un área de su vida, o una situación, o una experiencia u otra, ¿vale? Entonces, es la percepción subjetiva que tenemos nosotros a la hora de afrontarnos a una situación. No sé si alguien, compañeros, no sé si alguien se ha sumado, quiera comentar. Tatiana dice que el estrés es la acumulación de preocupaciones. Vanessa, que es un estado emocional y físico que provoca una reacción. Raquel, ¿cómo va a dar una pregunta? ¿Cómo darnos cuenta, antes de tener síntomas de estrés, que estamos estresados para prevenir antes que curar? Loli Vega, el estrés es el agobio de no tener el control y tener más debes y obligaciones que ocio. Pablo, que el estrés es una sobrecarga de tareas. Oliver, que el estrés son los primeros pasos más allá de la zona de confort. Mira. Seira pregunta, me gustaría saber qué consejos para controlar la preocupación en exceso por cosas que no hayan pasado aún. Vale, pensando en el futuro, ¿no? Y María Roy dice, ¿qué enfoque sobre el estrés se tratará, Leila? ¿Cómo? ¿Qué enfoque sobre el estrés se va a tratar? ¿Holístico? Laura Marrero, reacción física de bandas externas que valoramos como excesivas o ante las que no disponemos en ambiente suficiente. Laura, da sí sensación de agobio de no controlar, de nervio, sobrecarga de emociones negativas. Muy bien, oye, lo felicito, ¿eh? Me han gustado mucho las definiciones, las respuestas. La verdad que, como digo, ven, es un tema que todo el mundo conoce un poquito, que todo el mundo sabe, que todo el mundo ha leído. Hay respuestas bastante originales, o sea que muchas gracias, muchas gracias. Entonces, bueno, tenemos eso, reacción, sobrecarga, preocupaciones, excesos, sintomatología. Vale, entonces vamos a quedarnos con eso, que depende de la percepción subjetiva que tengamos sobre la experiencia que tenemos enfrente que vayamos a vivir. Ustedes ya han hablado de síntomas, ¿vale? Entonces, ¿por qué no hacemos una lluvia de ideas de todos los síntomas que se nos van a ir ocurriendo, o ustedes, ¿no? Que nos avisan de que estamos en una situación de estrés. ¿Por qué no? Ya lo han dicho, ya han dicho algunas, ¿no? Han dicho taquicardias, han dicho, bueno, yo dije antes también, por ejemplo, falta de sueño. ¿Qué más dicen por ahí? ¿Qué más síntomas nos avisan o decimos, yo, esto me ocurre porque estoy estresado o estoy estresada? A ver qué se les ocurre por ahí, a ver qué respuestas hay, guay. No sé si... Para, casi puede ser. Sí, eso. Intenta que se falta de sueño y no podemos utilizar la misma herramienta para minimizar el estrés laboral y el estrés familiar social y irritabilidad. Vale, espera porque me voy a apuntar todas esas preguntas, ¿vale? Mismas herramientas. Dolores de estómago, angustia, sudoración, taquicardia, ansiedad... Espera, 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 compañero Alejandro, entonces, falta de sueño, ¿qué más han dicho? Irritabilidad. Irritabilidad. Jennifer dice ansiedad. Ansiedad. Tony Rodríguez dice cambio de humor. Ah, mira, buena. Tony. Tony Rodríguez. Vale, cambio de humor, me gustó. Laura Marrero, nerviosismo, sudoración... Ay, Laura Marrero es amiga mía. Seguro. Sudoración, sensación de mareo, taquicardia, alteraciones de sueño... Vale, perfecto. Gracias. Daniel dice falta de concentración. Falta de concentración. Vale, perfecto. Marta Isabel dice vómitos. Vómitos, vale. Wow. Perfecto. Raquel Medina, nerviosismo, mal humor, depresión. Nerviosismo, mal humor, depresión. Venga, qué malo, lo están haciendo súper bien. Lo están haciendo súper bien. Es súper importante tomar conciencia de esto porque a veces como que ya estamos teniendo falta de concentración y hasta que de verdad nos veamos que no podamos realizar un trabajo es como que, ah, que tenías tres. Y a lo mejor lleva avisándonos mucho tiempo. O que de repente eso, vemos que no dormimos muy bien o no dormimos tan asiduamente como nos gustaría y de repente estamos sin dormir una noche y decimos, ah, que estamos en situación de estrenza, que es muy importante que tomemos conciencia. Esta es muy buena. Arancha. Sí. Pérdida de control. Pérdida de control, vale. Mareza, insomnio, miedo, angustia, tensión muscular. Tatiana dice tensión en el cuello. Tensión en el cuello, perfecto, contractura, sí. Miedo. Miedo. Oye, pues genial, genial. O sea que en realidad creo que una vez más he constatado que las personas sabemos en realidad cuando tenemos estrés. A ver. Jennifer dice negatividad e impaciencia. Muy bien, negatividad e impaciencia, está claro, sí. A mí me pasa mucho, ¿no? Cuando de repente estoy en una situación de estrés, como que no soy tan paciente como cuando estoy en una situación relajada. Seguro que a ustedes les pasa igual. Alguna, oye, lo felicito porque vamos, lo han hecho todo, todo, vamos, lo han estructurado todo muy bien. Tengo otra pregunta. El estrés es en sí mismo malo porque hemos hecho visible todos los síntomas, como todo es en negativo, pero es en sí mismo malo el estrés. Les pregunto. No sé, no sé si sí, si la respuesta va a sí, si no, si, a ver por dónde van los tiros. Sonia Santana dice, me gusta, y dice que no, que no es malo. Vale. Pero Sonia Santana dice, me gustaría saber si el estrés puede llegar a causar un ictus, no refiriendo al estrés del día a día, sino al estrés causado por el mismo motivo duradero en el tiempo. Me ha pasado muy recientemente y todas las pruebas patológicas me salieron correctas. Y lo enfoco a esa época difícil que apesé en el trabajo. Me encantaría saberlo. Loli dice que sí a tu pregunta. Y Ana, que cree que no. Tatiana, depende del tipo de estrés. La buena manera que no. Joana, a tu pregunta dice, no, no es malo, hay ciertos primeros positivos que te ponen aléctricos. Bien. Ella es la empollona de la clase. ¿Cómo se llama la persona del último comentario? Ana Mendoza, que a ese primer positivo se pone aléctrica. Exacto. Muy bien. Y dice, creo que no, una pequeña dosis es como una vacuna para la gripe. Y Toni Rodríguez, creo que no, ya que en su justa medida nos mantienen aléctricos. Exacto. Dejamos pendiente mi comentario sobre el ictus. Sí, me tengo apuntado el comentario sobre el ictus y todas las preguntas que van surgiendo, vale, las respondo al final. Que a lo mejor incluso hay muchas preguntas que se van a ir respondiendo a medida que vayamos construyendo este mapa mental, vale. Entonces, efectivamente, el estrés en sí mismo no es negativo, vale. Como ustedes bien han dicho, súper bien han dicho, además, el estrés a veces lo que hace es, te ayuda a moverte, te ayuda, es un impulso. Entonces, vamos a, digamos que hay dos tipos de estrés. Entonces, uno se llama eutrés y otro distrés, vale. Es decir, bueno, son hombres, como digo yo, académicos, pero lo importante es que ustedes tengan claro que hay un tipo de estrés que va a ser positivo, porque es el que nos anima a levantarnos, a entregar algo a tiempo, a caminar, a movernos. Y luego va a haber otro, como bien decía una de las personas que ha comentado, hablando del estrés crónico, el estrés que a lo largo del tiempo, vale. Ese va a ser, ese va a ser el negativo. Entonces, aquí me lleva a otro, a otro, digamos, contenido importante del tema en cuestión que estamos tratando hoy, que son las fases del estrés, vale. Que son las fases. Entonces, tenemos una fase de alarma, que algunos han preguntado, ¿no? Acerca de, oye, ¿cómo darnos cuenta antes de? Pues estaría aquí, vale. Hay una fase de resistencia, que oye, pues a lo mejor es también, útil, ¿no? De alguna manera, porque nos mantiene ahí conectados con la tarea o tenemos como que el cuerpo se pone en marcha para tener todos los recursos para encargarnos de algo, vale. Pero luego, ¿verdad? Que viene una fase que es la fase de agotamiento, vale. Aquí es cuando ya no podemos más y el cuerpo pobre no responde por la situación de estrés que estamos teniendo, ¿no? Entonces, bueno, hasta aquí, no sé si quieren hacer alguna pregunta, hay algún comentario, hay unas preguntas que yo pueda apuntarme. Vanessa dice, si estás en continuo estrés puede provocar largo plazo de depresiones y ansiedad generalizada, así como ataques de pánico. Exacto. Raquel dice, a tu pregunta anterior, no, depende de cómo sea el estrés, ya que es bueno si te ayuda a salir de tu zona de confort. Vale. La chica que te preguntó delicto, muchas gracias, chico. A ti. Vale, perfecto. Lo que ocurre, que yo creo que también es así, es importante comentar, cuando estamos en situación de alarma y el cuerpo se prepara, vale, lo hace gracias a una hormona, vale, que se llama cortisol. Que es muy útil, vale, porque eso nos ponen en alerta y nos ayuda, por ejemplo, a salir de la zona de confort o a cargarnos de algo que si no estuviésemos en situación de estrés, pues a lo mejor pasaría, ¿no? Claro, pues esto como no me importa o esto no es importante o esto en el tiempo nadie me lo pide o... Entonces, bueno, es muy útil. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué ustedes se dan cuenta de todos estos síntomas que nosotros nos aparecen a raíz de una situación de estrés, sobre todo cuando llega a la fase de agotamiento? Es porque la hormona cortisol inhibe, de alguna manera, vale, zonas del cerebro, infunciones del cuerpo, de los órganos, etcétera, porque claro, el cuerpo tiene recursos limitados. Si yo estoy en situación de estrés, no voy a tener tiempo para hacer todas estas cosas bien, de manera regular o en equilibrio, ¿vale? Es decir, es necesaria, pero cuidado con esto porque es necesaria para llegar a un momento de eso, de lo que se llama de homeostasis, ¿vale? De, oye, mi impulso, pero si esto se alarga, pasa todo esto, ¿vale? Y tiene que ver con algo fisiológico, ¿vale? Con algo puramente fisiológico. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más preguntas hay? ¿Qué más surge por ahí? ¿Dudas? Grisel dice, dificultad para considerar sueño, taquicardia, inestabilidad. Y Oliver dice, el estrés te lleva al miedo, del miedo a la ansiedad y de la ansiedad a la depresión y de la depresión al bloqueo. Vale. ¿Qué es lo que ocurre cuando, por ejemplo, decimos del estrés al miedo? Es porque la percepción subjetiva, ¿vale? Que nosotros tenemos de que esa situación no la vamos a poder encajar de ninguna de las maneras o no la vamos a poder solventar. Entonces, hay, ¿cómo lo llamo? Como aspectos, ¿vale? De algunas situaciones que ayudan a que esa situación la percibamos de manera menos asequible, ¿vale? Menos llevadera que otras. Por ejemplo, tiene que ver con la novedad. Si de repente yo me estoy enfrentando a algo que es nuevo para mí, ¿vale? Pues me va a resultar, lo voy a percibir, ¿vale? Porque no tengo los recursos, no tengo las herramientas, porque es un cambio en mi vida, etcétera. Como más estresante que si es algo que yo hago, por ejemplo, a diario, ¿no? También, cuando siento que hay una falta de control. Más, por eso mismo, ¿vale? Porque está relacionado, porque como a lo mejor no lo he hecho nunca. También tiene que ver, por ejemplo, cuando está en peligro nuestra integridad física o emocional. ¿Vale? O la de las personas que nos rodean. ¿Vale? Y... Una que se me olvida. Ah, vale. Cuando surge también de improvisto. Es decir... Porque, oye, podemos tener cosas novedosas, como por ejemplo yo hoy, ¿no? Que decía, esto es nuevo para mí, tengo que dar el taller en directo, que nunca lo hemos hecho. Tenemos que acondicionar la sala a nivel, ¿no? Con toda la tecnología, etcétera. Pero no es que esta mañana me llamara aquí el compañero Alejandro y me dijera, Alela, oye, vamos a dar un taller online en Facebook y no sabemos cómo va a salir y esto no sabemos cómo es. No, no, o sea, lleva planeado un tiempo. Entonces, yo he tenido la posibilidad de irme preparando. ¿Vale? Bueno, ¿qué tal hasta aquí? Vanessa pregunta, ¿el estrés puede provocar problemas serios de salud? Por ejemplo, del corazón, diabetes, etcétera. ¿Cómo podemos guardar con las preguntas? ¿Con qué? Con las otras preguntas, o si quieres contestar ahora. Pero a ver, guárdame. El estrés, Vanessa Fernández dice, ¿el estrés puede provocar problemas serios de salud? Sí. Por ejemplo, del corazón, diabetes, etcétera. Perfecto. Es una buena pregunta. Me lo voy apuntando todo, ¿vale? Muy bien, perfecto. Bueno, yo creo que más o menos tenemos como un... ¿Cómo se llama esto? Vamos, un esquema gráfico, ¿no? De qué es el estrés y que un poco nos podemos hacer una idea. Ahora me gustaría escucharlas a ustedes. Bueno, leerlo. ¿Qué es lo que hacen ustedes para gestionar el estrés? A ver si por ahí... A ver si por ahí... Están aquí... Cojo el móvil un segundo. A ver si la gente comenta. Ceci dice... Ceci dice, bajo situaciones de demasiado estrés, me he dado cuenta de que mi cerebro funciona más lento y situaciones que podría resolver relativamente bien acaban sobrepasándome. Mi mente no es capaz de generar ideas eficaces que quizás luego se me ocurren cuando la presión baja. Es como si el estrés mermara mi ingenio. Raquel, ¿el estrés se agudiza si tienes, por ejemplo, falta de confianza en ti mismo? Repíteme esa que me la apunto. ¿El estrés se agudiza, Raquel Suárez, si tienes, por ejemplo, falta de confianza en ti mismo? Sí. Es una buena pregunta, Raquel. Sí. Si tienes, falta de confianza. Vale. Les hago la pregunta general para yo pasar a la respuesta. Díganme, ¿qué técnicas o herramientas utilizan ustedes para gestionar el estrés? A ver qué es lo que hace el público por aquí. Tony dice, hablarme a mí mismo y preguntarme qué solución puede tener. Vale, hablarme a mí mismo y preguntarme la solución que puedo tener. En realidad, podríamos sacar a lo mejor otra flechita de aquí. Técnicas. Vale. Puede ser, por ejemplo, buscar soluciones. Bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Loli dice, no tenga herramientas para el estrés. Entro en un bucle hasta que no termina la situación que le provoca, que es lo que lo provoca. Vale. ¿No hay herramientas? Vanessa, controlo la respiración e intento pensar en positivo. Esa es la respiración importante, ¿no? Respiración. Alejandro me apunta que es importante. Digo que sí, ahora vamos a explicarlo. Como sufridor de estrés. Como sufridor de estrés. Respiración y me dijiste pensamiento positivo. Correcto. Jennifer González dice, solo consigo controlarlo buscando algo con el que entretenerme para evitar ese estado. Cuando trabajo me bloqueo y procuro buscar un segundo para respirar y seguir. Otra vez la respiración. Javi Campos, imaginarme cómo va a ser la situación y plantear diferentes situaciones y soluciones. Vale. Buscar soluciones. Estefanía, Swapper, intentar tener pensamientos positivos y usar técnicas de relajación. Vale. Davinia de Vidania, hola Davinia. Hacer deporte. Ceci Santos. Hacer deporte. Yo sí sé que voy a tener una situación de mucho estrés. Me tomo una tila. Quizás es un poco placebo, pero me hace sentir más tranquila. Vale. Ponemos tila barra placebo, pero no igual, no sinónimo, pero que puede funcionar. Yo como inquietud personal, ahora hablamos de los placeos y tomarse o no tomarse algo. Vale. Que nadie ha preguntado. Sonia Santana. Muchas veces me miro al espejo y me pregunto si realmente tiene tanta importancia eso que me causa estrés. Cuando muchas cosas están fuera de mi alcance. Mira. Vale. Es decir, preguntarse si de verdad tenemos control, ¿no? Vale. Pero a su vez dice Sonia, la misma que dijo eso, que lo hago muy poco ya que me bloqueo también. Vale. Perfecto. ¿Te leo un par de días más? Sí. Se y la costa. Yo normalmente intento estar sola en algún lado y cerrar los ojos y controlar la respiración. Hablar con gente también ayuda. Y después hay una aplicación de móvil que da técnica de agresación. Está en inglés. Que está bastante bien llamada Wisha. Las famosas apps. Y Laura Marrero. Hago ejercicio, medito, tomo conciencia de las sensaciones, emociones y pensamientos relacionados con el estrés que me genera ansiedad. Y procuro no entrar en lucha con todo ello para no amplificar el malestar. Claro. Estoy en pleno entrenamiento de la tolerancia al malestar que esa sensación genera. Dile a mi amiga Laura Marrero. Que es una pollona. El psicólogo a Laura. No voy a decir su profesión. Pero vamos, que le mando un besito enorme de taquí. Que muchísimas gracias por participar. Que me encanta que esté ahí al otro lado. Y que nos está dando un montón de información que me gusta muchísimo. Así que se lo agradezco un montón. Vale. Yo creo que hay un abanico ahí amplio, ¿no? Perfecto. Pues vamos a hablar de ellas. ¿Les parece? Vamos a hablar de ellas. Vale. Fíjense. Tú hablabas también de tomarse pastillas, ¿no? De que hay que tomarse algo, sea placebo o no, natural, químico. No lo sé si eso lo podemos tratar. No sé quién vio ayer el Chester de anoche. ¿Alguien lo vio? No sé si vieron ayer al alpinista, a Durme. No sé si alguien lo vio. Porque justo hablaba de eso. Hablaba de las pastillas, ¿no? Entonces ella dijo, bueno, si nos tomamos en realidad pastillas para el colesterol, para la artritis, para un montón de cosas. Que por qué no íbamos a tomar pastillas para algo emocional, ¿no? Bueno, a mí me dejó pensando. Yo creo que hay situaciones, ¿vale? Que hay situaciones en las que lo que es algo externo nos puede ayudar. Pero yo creo que siempre al final tiene que estar de la mano de, si no lo queremos llamar terapia, llamarlo educación emocional o un camino desde, como bien decía Laura Marrero, desde la conciencia, ¿no? Desde qué es lo que me ocurre, qué es lo que me pasa, qué es lo que puedo hacer para cambiarlo, para manejarlo. Entonces, me gustó mucho eso, por ejemplo, de eso de buscar soluciones, de buscar alternativas. Es verdad que a veces estamos en situación de estrés y ni siquiera somos capaces de pensar o de parar para poder buscar alternativas. Entonces, vamos a, aunque está genial, vamos a buscar herramientas que sean más de base, como de un paso anterior, ¿no? La respiración es vital, ¿vale? Nosotros estamos formados por células, entonces las células requieren de oxígeno. No el oxígeno que nuestro cuerpo respira de manera natural y automático para sobrevivir, sino el que se hace de manera consciente, ¿vale? Luego hablaban, alguien dijo, algo para entretenerme, cuidado con esto, ¿vale? Entretenerse no es gestión de estrés o de emociones. Entretenerse es distraerse, es dejar de atender eso que me preocupa, ¿no? Pero que en algún momento, si nosotros no le hemos prestado atención suficiente para poderlo gestionar, va a volver, va a volver a aparecer. Entonces, cuidado con esto. Porque además muchas veces lo que hacemos es, nos distraemos, por ejemplo, con ayuda de alcohol, drogas, tabaco o estando con gente. Y en muchas ocasiones la situación de estrés lo que nos ayuda, o sea, lo que nos pide es una retirada, es estar antisocial, ¿vale? El pensamiento positivo. Es verdad que hay una corriente de pensamiento positivo que, bueno, que a mí me gusta en el sentido de que sí, que creo que hay que reformularse, modificar nuestros pensamientos. Pero a veces que, como bien decíamos aquí desde la conciencia, es como, bueno, si tú en realidad dejas aparecer todos los malos pensamientos, las malas sensaciones que el estrés te puede generar, eso así, de esa manera es cuando transmuta, se transforma. Ahora, si yo no estoy pensando esto, no estoy sintiendo esto, voy a pensar en positivo, venga, yo puedo, me quiero y tal. Cuando después no hay un trabajo de fondo, el pensamiento positivo por positividad no creo que sirva, ¿vale? Entonces a veces hay que hurgar un poquito en lo que nos ocurre, en lo que nos pasa, en por qué percibimos de verdad que esa situación no la podemos afrontar, para luego ya cambiar nuestro pensamiento a modos más positivos o de anticipar menos en negativo para el futuro. Hacer deporte es vital, ¿vale? Hacer deporte, o sea, igual que una situación de alarma, generar el cortisol, una situación de movimiento físico, lo que va a hacer es que hay una secreción, ¿vale? De otro tipo de sustancias que son muy, muy beneficiosas para el cuerpo, así que les animo a todos a estar aquí a que hagan deporte y también a que coman bien, eso de que somos lo que comemos es cierto. Ahora, es verdad que aquí como no estamos así todos, a lo mejor no pongo muchos ejemplos, pero a mí me encanta ponerme de ejemplo a mí misma, yo llevo un año y medio cambiando de alimentación, porque sí, bueno, me apetece, o sea, no es que vaya a ser vegana ni, bueno, ni vegetariana ni nada de esto, pero es verdad que he incluido en mi dieta mucha verdura, mucha fruta, etcétera, mucho verde diario, y entonces de repente lo que me ha pasado es que el cuerpo, lo que me ha explicado la... Es una psicóloga nutricional, de hecho, no es dietista o nutricionista, sino que tiene también otro tipo de formaciones que para mí complementan y son muy útiles. Me ha dicho, cuando estás en proceso de cambiar todo, hay una limpieza, entonces hay una desintoxicación y de repente pues yo tengo sarpudidos en la cara que a lo mejor nunca había tenido. Entonces, eso es lo que pasa muchas veces cuando nos adentramos en nuestras emociones o cuando nos ponemos a pensar qué podríamos hacer para mejorar o para gestionar esa situación de estrés, porque es como que de repente te encuentras, ¿vale?, con todo eso que a ti no te gustaba. Entonces, a mí no me gusta verme sarpudidos en la cara, pero si quiero llegar a mi meta, tendré que pasar por cosas que a lo mejor no me gusten o me hagan sentir un poquito mal o incómoda, ¿vale? Así que les animo también a pasar ese trance porque es una crisis en realidad y todas las crisis son transitorias, todas las transiciones son crisis y todas las crisis son un poquito jodidas, para así hablando mal y pronto. Y diferirse si las dietas alcalinas ayudan. Buah, no sé, no soy especialista, no soy especialista. Yo te doy, si quieres, el teléfono de la psicóloga, se llama Estefanía Martel, la puedes buscar en Facebook y ellas están encantadas de darte cita y explicártelo todo. La última antes de que... Vanessa dice que si gente predispuesta genéticamente a padecer estrés o es algo que depende exclusivamente de la personalidad de cada uno o del entorno. Vale, todo, todo influye, ¿vale? Todo influye. Igual que hay personas que son más extrovertidas, hay personas que tienden más a la depresión, hay personas que hay lo que se llama diferencias individuales. Si decimos que es una percepción subjetiva, es decir, que cada persona percibe una situación de estrés a una intensidad, yo diferente a la de Alejandro, Alejandro la diferente a la de fulanito de tal, mi madre pues hay cosas que me dicen, muchacha, ¿qué te vas a preocupar por eso? Y yo, bueno, cada uno diferente, o sea que sí, y que todo afecta, como te has criado, la cultura, ¿vale? No es lo mismo los miedos que están aquí, que están en África, o sea que todo afecta. Vale, la tina y el placebo. Yo soy fan también de las infusiones, creo que el calor da confort, ya sea a través de una infusión, ya sea a través de una mantita calentita, y también soy muy fan de los placebos. O sea, hay gente que dice, por ejemplo, la meopatía no funciona. O sea, pues oye, yo una vez estuve en tratamiento homopatía, bendito homopatía, si es placebo, a mí me, lo que yo quería trabajar, me lo trabajó, y estoy feliz. O sea que, si además no hace daño, o sea, si una tina no te hace daño físicamente, y tú crees que te va a funcionar, no sé, yo no sé si conocen ustedes a Deepak Chopra, pero bueno, tiene un, ¿tú sí Alejandro? Tengo un montón de libros. O sea, hasta, hasta, te dice, que no engorda lo que comes, sino lo que tú piensas de la comida. Entonces cuando yo voy al McDonald's, digo, esto no engorda. Eso es maravilloso, ¿no? Bueno, pero que al final es un poco lo que tú piensas, o a lo mejor es diet, pero bueno. Y se parece que el estrés provoca mucha hambre. O lo contrario, o lo contrario, ¿vale? O sea, puede, como somos diferentes, hay gente que le da mucha hambre y hay gente que no. Vale. Vale, estar sola, dijeron por ahí también. Pues sí, me parece que a veces hay que uno estar solo, y a veces hablar con gente, porque lo que hace es cuando lo compartes, te dan otra perspectiva sobre un mismo tema. Y entonces a mí, cuando yo estoy, por ejemplo, muy saturada en el trabajo, ya tanto sea a nivel de gestionar todo lo que yo hago en la escuela me sumaría, o a nivel terapia, yo a veces lo que hago son cosas súper distintas, ¿vale? O me relaciono con personas súper diferentes a las que normalmente lo hago. Entonces de repente se dan charlas y cuando estoy allí digo yo, miren, ya está, ya tengo la solución para esto, porque he salido como de mi hábitat en general. Entonces, tanto recogerte para no contaminarte, como contaminarte pero en positivo, va a ser buenísimo para buscar soluciones a cómo generar el estrés, a cómo gestionar el estrés, perdón. Las apps, oh, maravillosas apps, creo que hay apps para todo, así que adelante, úsenlas, y así no mostrar resistencia. Muchas veces mostramos como mucha resistencia a lo que nos ocurre, ¿no? Entonces nos levantamos con una contractura muscular y es como, venga tal que se me quite, en vez de parar, respirar, ¿no? Incluso pedimos ayuda a lo mejor al fisio, que vamos, es genial, pero que a veces simplemente con pararse y respirar, mover de un lado al otro, etcétera, lo podemos solventar sin resistencia, sin enfadarnos con el síntoma. ¿Vale? Y esto sobre las técnicas. Vale, no sé si tienen dudas hasta aquí, si respondo a las dudas que han aparecido en, ¿cómo se llama esto? Anteriormente. Que las tengo todas apuntaditas. A ver qué son las, vale, menos 20. Venga, tenemos 20 minutitos nada más. Así que aprovechen, aprovechen ahora. Vale, si quieren dime, a ver, Ale. Davini dice, ¿cómo podemos controlar el estrés que nos producen los miedos de otras personas? Es decir, los miedos impuestos. Ana Ramos dice que padece de cervicales por el estrés. Sí. Pep se acaba de incorporar, dice, y que si estamos hablando de estrés o de ansiedad. Estrés, estrés. Estrés, ¿no? Estrés, bueno, que es la derivada de acción en ansiedad. Y Davini, que es la que preguntó hace un segundo. Sí. Y la ansiedad de estrés basada en desvalorizaciones. ¿Cómo? La ansiedad o el estrés basada en desvalorizaciones. La ansiedad o el estrés basada en desvalorizaciones. Ah, pero porque bailaba otra, ¿no? Sí. Davini había preguntado, ¿cómo podemos controlar el estrés que nos produce los miedos de otras personas? Es decir, los miedos impuestos. Y complemento con ese trozo. Vanessa, ¿tiene contracturas en la espalda y nuca? Sí. Vale. El estrés que sufre es cuando usted desvalora. Es aclarada hoy bien. Vale, perfecto. Vamos a hacer una cosa. ¿Qué tal si me dicen cosas, digamos, más o menos concretas que les estresan? Por ejemplo, a lo mejor hay gente que les estresa el trabajo. Hay gente que les estresa la relación con su madre. Hay gente que les estresa... ¿Qué tal si me van contando y a partir de ahí voy dando herramientas a cada uno que los necesita? A ver. Esperamos un poco que tienes que hacer eso. Vamos, vaya. Yo siempre digo que una de mis épocas más estresantes era cuando empecé a ser soltera. Que yo llevaba como mucho tiempo, ¿no? Con relaciones estables. Esa es la parte de luz del taller. Y que justo cuando... Que ya llevo tiempo soltera, ¿no? Pero que cuando me adentré a ese mundo, de repente dije yo, ¡ay, Dios, qué estrés que yo no sé hacer esto! No sabía si ligar, si entrar yo, que me entrara, si pasear de la mano con el chico me gustaba, si eso no se estilaba, si de dormir abrazada. Bueno, a mí me resultó súper estresante. Entonces, bueno, eso a lo mejor les parece banal, pero a mí me produjo presión. Podemos decir a los seguidores que estás soltera por si alguien quiere... ¿Me estás buscando novios de la Fundación Universitaria? La línea dice que a ella le estresan los miedos. Vale, le estresan los miedos que tiene. Perfecto. Vale, ¿qué más? ¿Qué más les estresa a ustedes por ahí? A ver. Vale. Miedo, yo me apunto... ¿Y elifer? La soltería, ¿qué más? Ahora no, ¿eh? Ahora no, ahora no me estresa, pero hace... Cuando empecé, sí. Jennifer dice que le estresa la impaciencia, querer conseguir trabajo, el trabajo que quiero, ya y más estando preparada para ello. Querer conseguir algo. Vale, exacto. La impaciencia, ¿no? O sea, tener una meta. La impaciencia es la consecuencia. Ceci Santos dice, el trabajo me estresa, pero cuando ese estrés es negativo, cuando se dan situaciones que no sé resolver. Si sé qué hacer o cómo resolver... Un segundito. El problema es el estrés, está ahí, pero no de manera negativa, sino que me motiva. Vale, claro, muy bien. ¿Te acuerdas los tipos de estrés, austrés y distrés? Javi dice, el trabajo, el trabajo de cara al público, pasando consultas nutricionales. Mira, tenemos... Tenemos aquí... Y hay pacientes que me ponen muy nervioso, pero el fuerte carácter que tiene. Ya. Saludos, Javi. Raquel Medina, la falta de estabilidad económica me estresa muchísimo. Vale. La falta de estabilidad económica. Eso es compartido. Eso es compartido, ¿no? Es compartido... A nivel... A nivel... A nivel de este momento. ¿Qué más? Vanessa Fernández, mi caso concreto es que cuido de mi padre que tiene Parkinson y tienes que estar pendiente de las 24 horas y hacerle prácticamente todo. Vale. Un día podemos hacer un directo con un médico y con tres preguntas también. ¿Te sigo diciendo o...? Voy a poner aquí, ¿vale? El cuidador como relacionado con... La figura del cuidador. Exacto. Como trabajo. Venga, sí, dime algo. Dolly, la rutina. La rutina de estresa. Ahí ya. Vale, perfecto. Perfecto. Merintense Torresilla, la toma de decisiones. Hola, Meri. También la conozco. Un besito. La toma de decisiones. Toma de decisiones. Venga. Eso sigues expresando. Perfecto. Javi Campos, todo el mundo sabe de nutrición y hacerles entender ciertas cosas por estar en el profesional de nutrición. Tony Rodríguez, mi suegra. ¿En serio? En realidad, las relaciones con la familia política. Ay, Dios. Vale. Eso da para otro taller. Oye, que si quieren hablamos de las relaciones con la suegra. Vale. Relaciones. Vale. Oliver Espino, en la posibilidad de cometer error, hacer algo malo, y no cumplir las expectativas, ya sea hacia mí, hacia como mi entorno. Vale. Lester Rodríguez, soltera. Mira eso. Si se me quitaba el estrés de una, la falta de una chica guapa como tú. Oh, gracias. Este creo que, ya luego pasamos los teléfonos. Verónica Hernández, me estresa intentar hacerlo todo bien en los diversos roles, mamá y profesional. Vale. De esa bienvenida social. Otra palabra de ayer, mamá. El penúltimo, Sonia Santana, la incertidumbre respecto al futuro. Vale. Eso también me estresa a mí. María Verde, el ruido, Seila Costa, no verme capaz de hacer algo. Vale. ¿Qué dijeron? Ruido. A mí también me... El ruido, sí, a María Verde. Y Seila, no verme capaz de hacer algo. Vale. Yo creo que, que tenemos aquí, aquí, bastante donde trabajar. Vale. Entonces yo creo, voy a empezar a lo mejor por lo que ha sido más fácil para mí. Vale. O lo que es un poquito más fácil para mí, el trabajo. Porque, el... Cuando yo terminé psicología, hice luego el CAP, ¿no? Que es el curso de atleta pedagógica para poder dar clases en los institutos de secundaria y demás. Y luego hice el máster en prevención de riesgos laborales. Vale. Yo lo hice porque tiene tres especialidades y hay uno que se llama psicosociología aplicada. Y eso me permitía trabajar en servicios de prevención ajeno haciendo evaluaciones de estrés laboral. Entonces he hecho trabajos de informes, ¿no? De evaluación de psicosociales, que se llama, ¿vale? Valorar el nivel de estrés laboral en empresas súper, súper importantes. Y entonces, tengo bastante información. Con respecto al trabajo, ¿vale? Hay diferentes condiciones de trabajo, ¿vale? que puedan generar o que pueden, sí, vamos, que nosotros sintamos que sintamos estrés. Por ejemplo, hay una condición de trabajo que se llamaría la carga de trabajo, ¿no? Entonces, hay carga de trabajo porque lo que hacemos es muy complicado y ahí podemos determinar que hay carga de trabajo porque tenemos mucho trabajo en relación al tiempo que tenemos para hacer. Pero también podemos sentir que es estrés laboral porque el tiempo en el que nosotros distribuimos nuestro trabajo, ¿vale? No nos permite la conciliación vida laboral, vida personal. Luego, por ejemplo, también nos puede generar estrés que haya, que no estén los roles en la empresa muy definidos, ¿vale? Pues no sé, con mi compañero me choco, hago cosas que debería hacer mi jefe, etcétera. Otra condición de trabajo puede ser los superiores, ¿no? Los jefes. Como ellos, pues a lo mejor solucionan y resuelven los conflictos entre los trabajadores, si nos resuelven las dudas, si nos apoyan, si nos tratan bien. También tiene que ver mucho que haya un estrés laboral pues si tú tienes capacidad de participación en tu empresa, en tu departamento, con tus compañeros, el sueldo que percibes, la formación que recibes, las relaciones que mantengas con los demás, etcétera. Pero hay algo que ustedes han nombrado que es el trato con terceros, ¿vale? Entonces, tú puedes tener un montón de trabajo, puedes a lo mejor trabajar los fines de semana, festivos, puedes no tener bien definidos los roles, pero de verdad va a haber un riesgo añadido cuando tratas con los demás, ¿vale? Cuando tratas con los demás. Entonces, pues por ejemplo, la persona nutricionista que decía que había gente que tenía muy mal carácter, etcétera, claro, es que al final cada uno es de su madre y de su padre y cada uno tiene sus problemas y te vienen y no todo el mundo tiene las habilidades sociales o la capacidad de resolver conflictos, etcétera. Y luego, pues por ejemplo, la persona que cuida a su padre, claro, es un cuidador que de repente es que tienes a lo mejor trabaja o a lo mejor no, pero tu vida de a lo mejor de un día para otro o no, a lo largo, a lo mejor a lo largo de un periodo tiene de repente que cuidar a tu padre que además no es simplemente porque es que a lo mejor no tenga posibilidad de caminar con fluidez sino que además tiene Parkinson, ¿no? Es decir, pues que puede tener unas consecuencias si no la cuidas bien, graves, etcétera. Entonces todo eso es más estresante, ¿vale? O sea, es como un plus, un plus que le añadí. Vale. Aquí, mi trabajo cuando yo era técnico en prevención era decirle a la empresa oye, que tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer más reuniones, tienes que apoyar más a tus trabajadores, tienes que distribuir mejor la carga, tienes que respetar los turnos de trabajo y de descanso, etcétera, ¿no? O hacer formaciones en liderazgo, en resolución de conflictos, etcétera. Pero aquí, a ustedes como trabajadores o a ustedes como como personas que pueden percibir estrés en una situación, en una situación laboral, las herramientas a recomendar, digamos, que son diferentes, ¿vale? Creo que la responsabilidad siempre va a ser compartida entre empresa y trabajador, entonces si yo soy, vale, mi empresa, pues a lo mejor no tiene las mejores condiciones de trabajo, pero si yo luego no como bien, no hago deporte, no me hago yo un trabajo personal de si he contestado bien, una reflexión o si no he contestado mal, si no hago todo lo posible para ayudar al otro, para que también el otro me ayude a mí, entonces hay como una responsabilidad compartida. ¿Qué hacer? Pues es que todas las técnicas que antes nombramos, ¿vale? O sea, creo que lo saben, entonces yo creo que uno de los mensajes que yo le puedo transmitir aquí desde este taller es que no existen recetas mágicas, ¿vale? Que es todo más fácil de lo que pensamos y lo que existe en voluntad, lo que existe en voluntad. Entonces, por ejemplo, perfil cuidador, perfil cuidador, habrá momentos en los que tengas que compensar esas situaciones de estrés si estamos normalmente, ¿no? Yendo, corriendo a todos lados, súper atentos, un nivel de concentración absoluto sobre una persona, etcétera, en los momentos en los que no estamos cuidando a nuestro padre, a nuestro familiar, etcétera, pues habrá que disfrutar, crear un hobby, relacionarte con los demás, hacer deporte, distraerte de verdad, ¿vale? Para que los niveles se vayan compensando. Si, por ejemplo, te dedicas tú solo, tú sola a cuidar a tu padre, pues a lo mejor tienes que delegar, ¿vale? A veces, la gestión del estrés no tiene tanto que ver con respirar, no, todo relaja, sino como llevar, como tomar decisiones relacionadas con cómo llevar tu vida. Pues, por ejemplo, el nutricionista que dice, hay gente que es muy de mal humor, etcétera, pues a lo mejor tienes que aprender a poner límites, ¿vale? Eso también te ayudará a gestionar el estrés porque te hace válido. Incluso, es como, bueno, aunque me pagues, a mí me tratas con respeto, ¿vale? Entonces, espero que esas, que estas así, ideas que le estoy dando le sirvan. Vale, aquí había, puse deseabilidad social porque mucha gente dijo que no podía cumplir con las expectativas de los demás, de los padres, o el rol de madre trabajadora y, no, madre y trabajadora. Es muy complicado, ¿vale? En este momento actual porque además se espera que lo hagamos todo, que lo hagamos todo bien, que lo hagamos todo ya y que además no nos podamos quejar, ¿no? Entonces, es como un poco complicado. Yo aquí, no sé si, si, si servirá esta técnica o esta propuesta que te voy a hacer es que, si, si nuestro, ahora mismo, somos madres, ¿no? y, ahora es madre y, y al final tienes que cuidar a otra persona y demás y puedes pedir, por ejemplo, una reducción de jornada, yo te la recomiendo, ¿vale? Si te lo puedes permitir, etcétera. Creo también que a veces no nos podemos permitir pero hay a veces unas tiendas de vida que también nos hemos, nos hemos marcado. Eso es una decisión personal de, de cada uno pero creo que sobre todo por el tema de cumplir o no cumplir con las expectativas más que relacionadas con el propio estrés es, bueno, ¿qué valores tengo yo como persona? O sea, ¿quién soy? ¿qué soy? ¿a dónde quiero ir? Y a partir de ahí cuando tú te haces ese trabajo personal da igual lo que te diga los demás o da igual lo que esperas de los demás porque estás en tu centro, estás en tu centro. Para eso hay que parar, ¿vale? Para eso hay que parar. Entonces, de repente, si tienes una semana estructurada con un montón de tareas, a lo mejor hay que empezar a quitar tareas para poder pensar, ¿esto me apetece? ¿esto lo tengo que hacer ahora? ¿esto lo tengo que hacer, lo puedo hacer más tarde? ¿esto lo puedo hacer otra persona? ¿esto me apetece de verdad hacerlo yo? ¿vale? Entonces, es como parar, ¿vale? Parar, tomar conciencia de quién eres, a dónde quieres ir y a partir de ahí decidir. Del momento en el que paras al que tomas decisiones y reorganizas tu vida puede pasar mucho tiempo, pero como digo, no existen recetas médicas ni mágicas, hay voluntad. Vale, las relaciones. Muchas veces, ¿vale? Lo que nos pasa con las relaciones es que nos cuesta, ¿vale? Formarnos un poquito en habilidades sociales del tipo, imagínate que a la persona hasta que tiene problemas con la suegra porque es incapaz de decirle no. Pues mira, para gestionar el estrés te compras un libro y tienes toda la información necesaria de cómo aprender a decir no. Entonces empiezas a decir no en cosas pequeñitas y luego ya en cosas más amplias. O por ejemplo, hay veces que también, no sé, yo he pecado también, ¿no? A lo mejor de estar en comidas con suegras, suegros y demás y como a lo mejor es que mi suegro, mi suegro expresen algo que a mí no me gusta y como de alguna manera enfrentarme. ¿Qué más me da? O sea, me refiero, ¿de verdad que opinen algo sobre la política o que opinen algo sobre el medio ambiente o que opinen algo sobre cómo ellos hacen su vida a mí directamente me va a afectar? A lo mejor sonrío, ¿cómo? Paso un rato agradable y hasta o bien, ¿vale? De manera asertiva, ¿vale? Que por ahí hay un vídeo, no sé si luego lo podemos compartir o mañana, cómo se comunican las cosas de manera asertiva cuando a una persona le duele, ¿no? De oye, por favor, ¿no? En vez de estar con indirectas, con ironía, decir, fíjense que aquí, ¿vale? Muchas cosas, muchas veces hay circunstancias y situaciones que notan estrés porque simplemente no tenemos la información o no tenemos la habilidad porque no la hemos puesto en práctica para poder solucionarla, ¿vale? La rutina, ¿la rutina es fácil de romper? Yo cuando estoy muy aburrida con la rutina me hago como un planning en plan, pues el mes que viene me voy a tal pueblo, el siguiente mes quiero hacer una actividad, el mes que voy a llamar a alguien que hace tiempo que no veo, entonces salgo un poco de esa zona de confort y salgo de la rutina. Si la rutina te comes porque estás tan metida o tan metido que al final no eres capaz de romperla, ¿no? Pero en realidad, entre comillas, puede ser fácilmente superable. Vale, cumplir las metas, truco. Normalmente, imagínense que cuando yo decidí ser psicóloga, que fue con 13 años, dije yo, ya dios, que yo voy a ser psicóloga por lo menos dentro de 10 años, a los 23 o a los 24 y por el estrés de llegar o pensar que si iba o no a llegar me hubiese quedado ahí, en plan paralizada, ¿no? De alguna manera, cuando nos establecemos una meta larga, lo que hay que hacer es establecer metas más cortas. Entonces, pues yo sí estaba, yo no sé, el tercero de la ESO y dije, bueno, pues lo primero que tengo que hacer es aprobar el primer trimestre, ¿no? Luego le decimos el trimestre. Lo, ay, yo tengo tercero de la ESO, vale, y así sucesivamente, ¿no? Nunca pensé si suspendo este examen no voy a llegar a ser psicóloga, es como ir poniéndose metas cortas. Si no la superamos, pues habrá que replantearse cosas, ¿no? Pero yo creo que si hacemos un buen diseño, un buen plan de acción, no tiene por qué haber una circunstancia de estrés. Hay gente que no sabe hacer un plan de acción o lo que llamamos en la escuela me sumaría una hoja de ruta, pidan ayuda, pidan ayuda, porque ahora mismo con un calendario, unas buenas reflexiones, un autoconocimiento de que se te da bien, que no, tus talentos, etcétera, puedes conseguir las metas que te propongan. Los ruidos. Estamos en un mundo lleno de ruidos, ¿vale? Entonces, hay momentos en los que hay que parar. Lo que a mí me sirve, no sé si a ustedes les servirá. Yo salgo por la mañana, voy a trabajar, ¿vale? Y normalmente la gente dice, bueno, yo sí tengo que trabajar por la tarde, empato, como algo por ahí. No, yo intento siempre comer en mi casa, comer en mi casa tranquila, en silencio, ¿vale? Pasa igual como los estímulos, que los estímulos me los ponga yo, no me los ponga, no me los ponga al exterior. Y luego volver a salir, entonces voy compensando momentos de ruido y no ruido. La incertidumbre, bueno, no sé si esto les va a agobiar más, pero que sepan que es que la vida no se puede, casi nada se puede controlar, o sea, cuando a lo mejor tengo pacientes y demás, ¿no? Que me dicen, Leila, yo qué sé, esto, es que no sé a lo mejor qué ejemplo así poner que me resulte, que me resulte fácil o directo, pero que, que aquello en lo que hay que pensar es en aquello que podemos preocuparnos, ¿vale? O sea, ocuparnos antes de, planificarlo, ¿vale? Que eso es otra técnica de gestión del estrés, de si yo tengo, por ejemplo, este taller, pues digo yo, pues me vendré preparada, pues tendré que esta mañana salir bien del trabajo, comer tranquila, coger el coche, ¿no? Y conducir con el tiempo adecuado, aparcar, es preocuparme, ¿no? Preocuparme. Y las cosas que no, que no se puedan controlar, esas cosas entonces hay que dejar de pensar. ¿Cómo se deja de pensar en eso? Porque es muy fácil decirlo. Nosotros normalmente tenemos como foco de atención, ¿vale? Entonces, foco de atención, aquello que estamos acostumbrados más a mirar. Pues lo que hay que poner en práctica es hacer el cambio de foco de atención, aunque no nos salga al principio, ¿vale? Pero luego llegar a un momento en el que el foco de atención es más en lo amable, en lo positivo, en lo agradable del día a día, ¿vale? ¿Qué más? Toma decisiones, ¿no? Que por ahí decía, decía, decía Mary. Vale, me estresa tomar decisiones, vale. Pues lo mismo, empezar por decisiones más cortas. Hay veces que hay decisiones que digamos, como que parece que se nos va el mundo, ¿no? O sea, si no tomamos esa decisión ya, es como que prácticamente como si fuéramos a morir. Y yo lo que les digo aquí es que a veces que no hace falta tomar decisiones ya, que si no sabes qué hacer, no hagas nada, ¿vale? Hay cosas que sí hay que decidir ya porque requieren un tiempo, un límite, hay que darle una respuesta a alguien, pero si es algo contigo mismo o contigo misma, nadie le está diciendo que lo hagas hoy a las 8 de la noche o que tomes esa decisión hoy a las 8 de la noche. Una técnica que yo suelo recomendar a las personas para que aprendan a tomar decisiones es que hagan una limpieza en su casa, ¿vale? Que aparte es una herramienta perfecta de gestión del estrés porque eliminas basura, creas espacio en tu casa, creas espacio en la cabeza. Entonces, hay un libro que no sé si lo han oído, a ver si alguien lo ha leído por ahí, el de la magia del orden, ¿vale? De Mary Kondo, es el método con Mary y ella lo que dice es cuando tú empiezas a hacer una limpieza en tu casa y ordenar, estás de alguna manera practicando, poniendo en práctica la toma de decisiones y el desapego porque como tú tienes que deshacer de cosas que a lo mejor llevan contigo mucho tiempo o que te las ha regalado tal persona o que te gustaba mucho o te costó muy caro y nunca te has puesto pero bueno, igualmente lo quieres conservar, lo que te dice es practica hacer la limpieza en tu casa porque verás que luego te va a costar muchísimo menos desapegarte y tomar decisiones con respecto a otras circunstancias de tu vida. No sé, me queda algo más, ah, vale, el tema del dinero, vale, el tema del dinero es algo que sí, que está encima de la mesa, lo de que el dinero trae el dinero y que el trabajo trae el trabajo yo creo que es verdad. No sé si a esta persona que ha preguntado lo del tema del dinero le servirá, vale, pero cuando yo empecé a ser autónoma, claro, a mí cuando yo hice la carrera me enseñaron, bueno, de alguna manera me enseñaron a ser psicóloga, digo de alguna manera porque luego he tenido que formarme yo fuera para poderme sentir segura a la hora de explicar o a la hora de hacer terapia, ¿no? Incluso yo yendo terapia en plan, a ver cómo lo hace esta gente, entonces me recomendaron un libro que se llamaba Vivir sin Jefe, entonces una de las herramientas o de las estrategias o recursos o técnicas que Sergio Fernández recomendaba era que había personas que habían empezado el negocio pero que habían empezado como en negro, de no pagar los impuestos, es decir, de no darse de alta como autónomo porque pensaba que así se ganaba más o porque opina que el autónomo está muy caro, etc. Pues lo que le recomendaba era invertir porque al final cuando tú, por ejemplo, en este caso eres autónomo lo que dices mínimo este mes tengo que ganar como para pagar el autónomo, te mueve de alguna manera para conseguir trabajo. Entonces, yo creo que a lo mejor, no sé si es tu caso o no, pero que sí buscar la manera de que algo te presione, ¿vale? Algo te dé un poquito de estrés para que tú actúes, En consecuencia para ganar dinero suficiente para poder vivir, para poder un poquito ahorrar, pensar en el futuro y si hay algún, a lo mejor algún imprevisto lo puedas, lo puedas solventar sin problema. Porque al final también hay como una, lo que decían, Lo de los miedos por ahí, lo de los miedos sociales y demás, hay como una locura colectiva de que, de que, de eso, de que no vamos a tener dinero o de que nos va a faltar el dinero o que no somos capaces de ganar dinero. Entonces, yo te recomiendo que busques algo que se te dé bien y que cobres, que cobres por ello. O sea, cuando una persona está conectada con lo que, a lo que se quiere dedicar, normalmente hay un, hay una devolución. También es verdad que vivimos en la era de la inmediatez y que nosotros pensamos que hoy empiezo a trabajar o, no, en algo o que hoy voy a la lotería y que de manera inmediata voy a ganar. No. O sea, estamos hablando de largo plazo. ¿Vale? Entonces, yo también desde aquí les recomiendo para gestionar el estrés bajar, ¿no? Lo que le decía, por ejemplo, a la persona que dijo lo de los roles. Pues, amor, yo te recomiendo que, que pidas una reducción de jornada. O sea, que bajemos un poco los niveles de exigencia que tenemos porque es que ahora va todo tan rápido, la tecnología, el mundo, etcétera, que al final nuestro cerebro tampoco está tan preparado para ello. Nosotros todavía tenemos un cerebro más del siglo XX que del siglo XXI. No sé cómo vamos, no sé si hay más preguntas. Mary dice, justo hoy estás haciendo limpieza, que bueno, gracias Leila. Oh, mira qué bien. lo de la limpieza es lo mejor para limpiar energía yo siempre lo hago cada dos meses. Exacto. ¿Yo cada dos? Qué bueno. Sheila, habría posibilidad que te hacen leer como esto sobre motivación. Sobre motivación, vale, me lo apunto. Ya no, añadimos la última pregunta. ¿Algún consejo para el estrés ante los exámenes de oposiciones? Sí, la respiración. Bueno, mi madre tiene, no sé si me está viendo, pero siempre dice cuando iba a los exámenes y dice, tú tienes, antes que te haces el examen, tienes que comer bien y algo que sepas que no te va a sentar mal. Ir al baño, irte duchadito hasta el pelo para que luego no te piques. Es decir, es como preocuparte, ¿vale? Llegar temprano, ir al sitio donde van a ser las oposiciones antes. Es decir, es como, ¿qué puedo hacer? Todo lo que yo puedo controlar, ¿vale? Antes de esa situación de estrés que por si surge algo de verdad que no pueda yo pueda controlarlo, no sea un cúmulo, ¿no? Como al final habían dicho muchas definiciones se refieren al cúmulo de cosas. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues conocer el sitio, si puedo aparcar, ver cuánta gente va a ir a la oposición para calcular el tiempo con el que tengo que llegar para aparcar tranquilo, cuánto tiempo, pues si soy fumador, ¿cuál es el último cigarro que me tengo que fumar antes de...? O sea, es ocuparse antes y respiración, ¿vale? Entonces, prácticala. No la practiques ese día porque no te va a salir, ¿vale? Prácticala a lo largo de... Pues si es dentro de un año, por ejemplo, pues de aquí a un año todos los días, durante dos minutitos, un poquito, con tranquilidad. Y mientras hagas las oposiciones, sal a correr, también te un poquito de vida social porque al final el estrés también aparece cuando no tenemos todas las áreas de la vida atendidas. Si solamente estudiamos pero luego nuestra madre está enfadada con nosotros porque no nos relacionamos con ella o nuestra pareja nos deja porque dice que lo único que nos importa es estudiar, etcétera, pues al final son como problemas que tenías en la mochila gratuitamente. Raquel te dice muchas gracias por lo de la estabilidad económica. Sí. Soy autónomo, Ah, vale. Bienvenida, bienvenida al club y te recomiendo ese libro que a veces habla de... habla también de invertir para poder generar y bueno, a lo mejor hay gente que le pasa cuando tiene problemas de estabilidad económica y demás, por ejemplo, que le duele un poquito la zona lumbar o tiene eso, como tiene más tensiones, dile a tú toma conciencia del cuerpo y dile, oye, gracias por aparecer, estoy haciendo todo lo que puedo, estoy poniendo todo de mi parte para que salí. Si quieres para cerrar ya respondemos a las preguntas que te habías apuntado y ya cerramos. Perfecto, muy bien, vale. Fíjense, a la pregunta de cómo darse cuenta antes de que ocurra, yo lo que les recomiendo es que planifiquen, es decir, yo, a ver si les ayudo, vale, yo me planifico el año por trimestre, es decir, cada vez que empiezo una estación, me siento y digo, bueno, ¿qué se me va a presentar este trimestre? ¿Qué cosas así hay novedosas? Pues por ejemplo, este trimestre ¿qué se nos presenta? Pues Navidad, carnavales, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué me puede generar a mí estrés de todo esto? ¿No? O por ejemplo, el final de curso me sumaría, o por ejemplo, las consultas que a lo mejor bajan un poquito de cantidad, espero que no, o sea, que la gente vaya también al psicólogo en Navidad si le apetece, pero vamos, calculando, o sea, observando y evaluando todos aquellos aspectos que a mí me puedan generar un poquito de estrés. Entonces, lo que hago es que intento planificarlo, pues yo sé que ahora hay un gasto de dinero mayor, que es invierno, es decir, que bajan bastante las temperaturas, entonces, antes de que yo pueda sentir algún tipo de estrés por el fin de curso me sumaría, etcétera, lo intento desde antes, ¿vale? Un poquito controlar, pues ahorrar un poco de dinero, pues si tengo que al final del curso, pues si tengo que hacer una evaluación, prepararla antes, ¿vale? Es decir, planificar. Vale, bueno, hablamos del tema del trabajo, la sintomatología, etcétera, yo le, no, a la señora que trabajaba 15 horas al día y que tenía bastante sintomatología y que ya estaba bien y demás, yo creo que hemos dado un montón de herramientas, yo le recomiendo que ahora mismo que si no tiene trabajo que busque un hobby, un hobby que le haga conectarse a su niña interior por el simple mero hecho de hacerlo y disfrutarlo, yo le digo que una época en la que yo estaba como muy mal pero ya a mí se me metió en la cabeza bailar ballet y con un tutu rosa y ahí fue, en el 2013 yo hice mi final de curso, bailé ballet con mi compañera, mi tutu rosa y luego ya, pues seguí yo mi trayectoria pero que me sentí realizada por el simple mero hecho de disfrutarlo, o sea, no soy ni una gran bailarina ni lo pretendía ni nada, simplemente por el gusto, o sea, que te lo recomiendo, espero que te sirva. creo que hemos hablado ya de cómo disminuir el estrés, vale, el tema del mindfulness, mira, el mindfulness para mí al final es la atención plena, es hacer cada cosa a la vez, vale, y a veces me veo comiendo y hablando por teléfono a la vez, o sea, me vas a pegando, ¿qué estoy haciendo? no estoy ni disfrutando la comida ni la estoy digiriendo bien, ni estoy atendiendo a la persona que me está escribiendo, ni estoy conectando con las emociones que me ayudan a hablar con esa persona, entonces al final es hacer una cosa a la vez, ahora mismo todo el mundo hace multitarea, no se las recomiendo, haces menos cosas al día, es verdad, pero las haces todas con más gusto y mejor. Cuando nos preocupa el futuro, creo que hay que hacer ejercicios de anclaje a la tierra, las puedes buscar también en internet, vale, o sea, anclaje a la tierra, en plan, abrir un poquito la pierna a la altura de las caderas y respirar ahí, intentando conectar bien la planta de los pies con el suelo y respirando, vale, y el Mindfulness viene genial. Como digo, no hay recetas mágicas, todo es voluntad y descontarle tiempo. Que si hay diferentes herramientas en función del tipo de estrés, creo que hay montones que se pueden aplicar a todo, o sea, que creo que también que esa respuesta está hecha. ¿Que el ictus puede ser derivado de una situación de trabajo estresante? Puede ser, para mí, aquí hay muchas corrientes, vale, pero para mí todas las consecuencias físicas que tenemos o sintomatología tiene que ver con cómo nosotros pensamos, percibimos y vivimos las emociones, las circunstancias, etc. Hay libros que hasta asocian, en plan de, pues si piensas esto, sientes esto, estás en esta situación emocional, pues entonces tendrás este problema físico. Hay gente que no simpatiza, respetable totalmente, pero bueno, yo le haría caso al cuerpo, porque además el cortisol baja el sistema inmune, entonces hace que nos pongamos malitos de manera más rápida. que si puede generar problemas del estrés, problemas de salud como la de diabetes, para mí sí. Dice que el estrés agudiza cuando tienes falta de confianza, claro, es decir, si tú percibes que una situación no la puedes afrontar, es porque no tienes falta de confianza en ti mismo, porque no tienes los recursos, habilidades, fórmate, es decir, que tú no tienes confianza en ti mismo para decirle a alguien que tienes un problema, pues entonces te faltan habilidades de resolución de conflictos, cómprate un libro, vete a clase, puedes ir a terapia, que el psicólogo está para eso, no solamente está para los trastornos mentales, sino también las cosas del día a día, cotidiana, es una persona que te apoya, te da la mano y a lo mejor unas cuantas sesiones tienes para haber cambiado la tortilla de tus circunstancias. Hablamos ya también de los miedos un poco impuestos, yo creo que hay que cuestionarlos, hay que cuestionar también las creencias, todas las creencias que nos limitan acerca de todo, acerca de cuánto tenemos que trabajar, acerca de cómo nos tenemos que enamorar, acerca de cómo tenemos que ser madres, acerca de millones de cosas y también eso, también hablamos de las temporalizaciones, o sea que yo creo que todas las respuestas están a sus preguntas, no sé si hay alguna más o algún cierre, algún cierre que dar por ahí, yo encantada. alguna técnica rápida de relajación y ya acabamos. Vale, ¿qué pasa? Es que me encantaría a lo mejor practicar con ustedes algún tipo de respiración, pero como no lo veo, no lo siento, tampoco sé muy bien el ritmo que van a llevar, entonces los invito a un próximo taller presencial para practicar las que es lo que hemos hecho, pero si yo creo que después de toda esta información podrían por ejemplo, que me tengo aquí apuntadas y cosas fáciles y que se puedan practicar un poco online, que entren en contacto físico si a lo mejor tienen resistencia con otras personas, que sea con uno mismo, por ejemplo, haciendo algún tipo de masajito, de acaricia, de entrar un poquito en el calor, yo les recomiendo ahora, por ejemplo, beber mucha agüita, y simplemente parar, es parar, es apartar el móvil, es apagar la tele, es decirle a la familia, voy a desaparecer unos minutos, no me molesten, porfa, y conectar con la respiración simplemente, no hace falta inspirar, soltar, no, no, simplemente es conectar con la respiración como entra y como sale por la nariz, y si, vamos, por mi parte tenemos taller en el despacho el miércoles, la semana que viene, o sea que de relajación, son, vamos, de poquitas personas y muy prácticos están invitados, así que también con mis datos si se quieren inscribir y yo encantada, no sé, si se nos queda algo, 6 y 20, 6 y 20, pues ya podemos ir cerrando ya, el chiringuito, yo creo que podemos dar por finalizado, muchas gracias a los que han participado, a los que han estado ahí y han escuchado, espero que les sirva, no sé si eso, si se ve bien aquí los esquemitas que hemos hecho, y bueno, que estoy encantada de una vez más de estar en la Fundación Universitaria, que espero que este sea el primero de muchos, sobre todo, ahora le toca a mis compañeros estrenarse con esto del taller online y que nos vemos presencialmente cuando quieran y en el próximo taller aquí arriba en la terraza, con el fresquito, un beso, hasta la próxima.